En la Catedral de Machala, cerca de 100 oficiales de la Policía Nacional se reunieron a conmemorar los 92 años de coronación de la Virgen del Cisne. Estamos participando personal que corresponde a esta jurisdicción. Tradicionalmente lo venimos realizando a nivel nacional todos los años a nuestra patrona, la Virgencita del Cisne, ya que ella es nuestra comandanta, tenemos que agradecerle todas las bondades. La ceremonia inició con un breve recorrido por parte de los oficiales a través del Parque Juan Montalvo hasta ingresar a la Catedral. El objetivo es iniciar una plegaria para protección y seguridad en sus labores diarias. Conocemos quién es nuestra patrona y le debemos dar las gracias, las reverencias por todas las bondades y por toda la protección que nos brinda en nuestro trabajo diario. Así mismo se celebran los 21 años de la Virgen del Cisne, de haber sido proclamada como patrona de la institución policial. Nos apegamos como católicos que somos en su mayoría a lo que es la tradición. Debajo de la Virgen se colocaron los nombres de los oficiales que por cuestiones de la vida ya no acompañan a sus compañeros a cuidar de la ciudadanía. La ceremonia continuó por parte de los oficiales quienes oraban por su vida, trabajo y familias. Víctor Cerezo, Fusión Informativa. Víctor Cerezo, Fusión Informativa.